Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quién sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro Dios. Nos miramos, hubiéramos querido permanecer abrazados y en cambio con una sonrisa te acompañé por la misma calle, te besé como siempre y te dije dulcemente. La distancia, sabes, es como el viento. Apaga el fuego pequeño pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el viento de un olvido. Sabes que la distancia es como el viento. Que me quema el alma, yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba amor en olvidarte. Y en cambio estoy aquí a recortarte, a recortarte. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el viento de un olvido. Sabes que la distancia es como el viento. En un solo instante, decirte a la persona a mí, no he comprendido nada de tu amor, diré que la adopción inútilmente, la única cosa buena de mi vida, era tu mejor vivir. Sabes de la distancia, es como el viento, ser vivo del tiempo, verás, yo volveré, te lo prometo, volveré, te lo juro amor, volveré, porque te amo, te amo. Sabes que la distancia, es como el viento, ser vivo del tiempo, ser vivo del olvido, haya pasado un año, es el incendio. ¡Suscríbete al canal!